Yo no soy unibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como de rito Es mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy unibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como de rito Es mal de ojo que me mande maloquito Talara talara tala 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 tal Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pica está duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Soy jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea 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 Yo no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me ponga nana, soy como derrito Es maldejo que me mando maloquito Ta lo la tala 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 tala… ¡Gracias!